... Nos gusta esta imagen de Encarna en su estudio de la radio trabajando, Encarna aún viva. El padre José Luis Gago, director de programas religiosos de la COPE, dijo el viernes pasado, o dijo del viernes pasado que Encarna Sánchez había elegido para morir un día que no era insignificante, un viernes santo. Dada cada uno, señor, la muerte que necesita, decía Rilke, un día significativo para una vida que nunca fue insignificante, la vida de una combatiente, de una luchadora. Así la conocimos hace muchísimos años, en Almería, cuando empezaba a hablar y a poner su pasión por las cosas de España y del mundo y de la gente en las ondas de su país. Entonces, nos gusta tenerla presente hoy en este retrato, en su palabra viva y verdadera. O sea, nosotros queremos a Encarna Sánchez, Encarne, viva. Buenas tardes, amigos de toda España. Millones de hombres y mujeres a partir de este momento se van a concentrar en el Parlamento del Aire. La vida va a pasar delante de nuestra cara. Y participaremos de ella, y la contaremos. Encarna Sánchez nació hace 55 años en Carboneras de Almería, su pueblo que hoy la llora, con flores, luto oficial y lágrimas, en la plaza que lleva su nombre. Desde los 14 hizo radio estudiando al mismo tiempo bachillerato. Y después hizo toda la radio del mundo en el mundo entero, y la televisión que quiso también. De ella me hablaban por toda América constantemente, y la recordaban siempre, frente a la cámara, junto al micrófono, incluso en la escena, en el teatro donde interpretó un papel de monja, o en el cine. Parecía una mujer en soledad, pero no era cierto, porque vivía rodeada de cientos, de miles, de millones de gentes que la conocían, que la adoraban, para que en su palabra fue su ayuda y su resplandor. Yo no pienso que nadie me va a rendir un homenaje, pero sí sé que en el corazón de cada uno de los españoles, o de un número muy elevado de españoles, habrá un reconocimiento, una gratitud y un amor, y un respeto hacia una mujer que se dejó la vida no para trabajar, sino haciendo una labor social comprometida por ayudar a su país. Desde hace tres años empezó a luchar boca a boca, abrazo partido, contra el enemigo mortal que nadie pronunciaba. Sin embargo, el diagnóstico frío fue, cáncer hepático renal. Durante mucho tiempo fue a Suiza todos los días a combatirlo, iba y venía o a Pamplona en las horas en que no estaba junto a la radio, para regresar en las tardes al micrófono desde la COPE, donde fue la reina de la tarde, hasta el día en que se despidió. El 19 de septiembre pasado, le envié un ramo de rosas rojas hasta su casa de la moraleja, rosas de cumpleaños. Hoy no me resigno a que aquellas fueron las rosas de la Dios, sino prefiero que sean las rosas de hasta mañana. Hay que decir, perdón, por trabajar en lo que me gusta, por ganarme con más que dignidad la vida, por haber conseguido objetivos extraordinarios. Perdón, mire, yo no quería, pero a la gente, ¿qué quiere que le haga? No soy yo quien elige lo mejor, es lo mejor quien me ha elegido a mí. Tenía todos los premios de la comunicación imaginables, pero sobre todo tenía el premio de la lealtad de sus incondicionales, a los que iba ganando día a día, hora a hora, minuto a minuto, desde hacía tantos años, de corazón a corazón, porque lo suyo era directamente al alma, lo suyo era la radio en vena. En Carna, que nació junto al Mediterráneo de Carboneras en Almería, quiere volver al Mediterráneo de Marbella, pero quiere volver en sus cenizas. Nunca será ceniza en Carna Sánchez, siempre será fuego, llama, vida y pasión, como lo fue su palabra.